Ana Rosa Quintana en medio de la polémica, pelea con Xavier Sardá y defiende a Ayuso. Ana Rosa Quintana no se corta cuando se trata de soltar pullas a Pedro Sánchez o al gobierno en su programa Tarde a R. Aunque ahora se dedica menos a la política en sus tertulias, siempre encuentra la manera de lanzar alguna indirecta. Esto quedó claro este lunes, cuando provocó la intervención de Xavier Sardá al mencionar a Isabel Díaz Ayuso. Durante una discusión sobre las alergias primaverales con el experto César Carballo, Ana Rosa Quintana aprovechó para soltar una pulla al presidente. Mientras Carballo hablaba sobre cómo algunas alergias pueden causar dolor de cabeza, Ana Rosa Quintana no perdió la oportunidad de mencionar al presidente del gobierno. Sin embargo, Xavier Sardá no estaba dispuesto a dejar que Ana Rosa siguiera atacando a Sánchez. Cuando ella soltó un comentario sobre el problema del presidente debido al caso Coldo, Sardá la interrumpió rápidamente para sacar a colación el nombre de Isabel Díaz Ayuso y su novio. Aquí llegó la polémica, ya que la presentadora los detuvo y advirtió que no quería seguir hablando del tema. Sin embargo, no pudo evitar agregar que cuando se admita a trámite el juicio contra el novio de Ayuso, poniendo en duda lo que se ha insinuado sobre el hombre. Para evitar que la discusión se intensificara, Sardá pidió a Carballo que continuara con el tema que estaban discutiendo. Ana Rosa Quintana, comentó que la política también puede provocar problemas, trayendo todavía más polémica a Telecinco. La política también puede provocar problemas, trayendo todavía más polémica a Telecinco. La política también puede provocar problemas, trayendo todavía más polémica a Telecinco. La política también puede provocar problemas, trayendo todavía más polémica a Telecinco.